Quería un tema romántico, mi amigo Carlito, ayer le voy a hacer este tema que se llama de... Ya viejo, de un gran poeta colombiano, de Henry Nelson, te reto a que me olvides. Se me pone la piel de cocodrilo, mirá. Vamos. Te seguirá, te seguirá mi amor hasta la muerte, y no podrás, y no podrás borrarme de tu mente. Porque el primer amor nunca se olvida, porque el primer amor te da la vida. No podrás olvidarme, amada mía. Aquí, aquí en este momento, te reto a que me olvides, y sé que nunca, nunca me podrás olvidar. Porque vivo en tus horas, no podrás escaparme, y por donde tú vayas también estaré yo. No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos. No podrás olvidarme, te lo juro por Dios. No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos. No podrás olvidarme, te lo juro por Dios. No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos. 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 No podrás olvidarme, te lo juro por Dios. No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos. No podrás olvidarme, aunque te vayas lejos. Gracias por ver el video.